Señoras y señores, bienvenidos, presentamos en el escenario al espectáculo número uno de Viña del Mar, por ustedes el señor Saúl Mesa. Segunda quincena del verano en Viña del Mar y las noches son lo mejor, por eso los invitamos a seguirnos en este recorrido de Carrete Nocturno. Para empezar nos trasladamos hasta el corazón de Reñaca, donde encontramos el Suchicá. Aquí nos espera un chubo energético que hace levantar el ánimo de una forma muy especial. ¿Qué es lo que tú le entregas al veraniante aquí en Reñaca? Lo que yo entrego es diversión, compadre. Llegan acá tímidos, se sientan a cenar o a comer y cuando entro yo no saben qué va a pasar. Algunos refunfoñeros al principio están de psicólogos y después terminan la gran fiesta que tuviste al final. Espectacular, espectacular, tremendo, es tremendo, fascinante. Te levanta el ánimo, es espectacular. ¿Dónde tenemos? De Mendoza. ¿Por qué vienes a Reñaca? Porque nos encanta, venimos hace... de chiquita. Hermosa, diversión, la hermana, preciosa, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!